En la vida siempre vas a encontrar lo que tú buscas. ¿Quieres encontrar problemas? Vas a encontrar problemas. ¿Quieres encontrar motivos para enojarte? Te vas a encontrar un chingo de motivos para enojarte. Entonces, si tú sabes que vas a encontrar lo que buscas, ¿para qué buscas lo que te duele? ¿Para qué buscas el dolor? ¿Para qué buscas las quejas? ¿Para qué buscas lo negativo? Te lo prometo que si giras la vista y en vez de eso empiezas a buscar las cosas buenas de la vida, hay un chingo. Hay muchas más de las que podrías contar. Hay muchas más de las que son malas.